Por el otro lado tenemos el ahorro voluntario contractual, que es una figura maravillosa para todos aquellos colombianos que no tienen un empleo formal o que son independientes y pueden hacer un aporte, pactan entre el afiliado y el Fondo Nacional del Ahorro durante un tiempo determinado y es un excelente producto para que estos colombianos que no tienen el contrato de trabajo puedan acceder a los beneficios de un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. También es una maravillosa opción para los colombianos en el exterior todos los connacionales que residen en el exterior abren su cuenta de ahorro voluntario contractual y pueden acceder a un crédito para comprar una vivienda en Colombia. Esto nos ayuda a promover la cultura de ahorro y vuelvo y repito, al igual que en las asantías no cobramos por la administración y los retiros no tienen ninguna clase de costo. Entonces lo más importante es cumplir con lo pactado dentro del contrato con el Fondo Nacional del Ahorro, hacer sus abonos regularmente y luego de haber terminado en el plazo del ahorro que han pactado pueden acceder al crédito hipotecario en el Fondo Nacional del Ahorro. También se puede utilizar con el leasing habitacional.